Su pregunta va a ser la siguiente, es cuatro entradas para cada uno, y empieza con, empieza a un pie, su pregunta es, ¿existe la justicia? Esa es su pregunta, existe la justicia, así que quiero la mano arriba de toda la gente, va a ser una batallosa, así que levanta esa mano, levanta esa mano, hey, hey, madre, todos con la mano arriba, hey, todos con la mano arriba, díselo a Eugenio, tres, dos, uno, la justicia depende de la realidad, pero la aparicia desquicia a la sociedad, por eso cuando Caín y Abel pelearon, el muerto disfrutó la eternidad, es la verdad si me lo captas, la división en la población se le redacta, porque siendo sincero, el límite del tiempo es ver cuando cero un uno le redacta, hablando de la corrupción es buena, pero de lo que yo digo hermano, se habla mucho del renacimiento, siento que estaría claro, en la siguiente vida me pagarás del pecado, catalogado justicia, pero de la buena manera, pero los dioses no lo hay si lo viera, por eso hay uno en el Olimpo y otro carga era, la justicia en el país es como la escena de Cuenca, te lo voy a explicar para que te des cuenta, porque la justicia en realidad si existe, pero los jueces hacen que la lima desaparezca, pero que crezca para que tu repitiendas, solamente invito porque me siento culpable, yo no de la justicia, la de mi país, recuérdate que la mano de justicia la puso su padre, así que tu eras el culpable para eso, solamente el tipo reconoce la favela, yo podría hablarte de la justicia, difícil hablar de algo, si yo vengo de Venezuela, a la última, como puedo hablar de eso, ese niño es inocente que sigues preso, ese niño que pelearon por impán y queso, y ellos tampoco se merecen eso, ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 La mano arriba de toda la gente, vamos con la mano arriba ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡La mano arriba! ¡Vale! ¡Dale! ¡La mano arriba! ¡Y se levanta a él! ¡En 3, 2, 1! Eres mi freestyle favorito y lo digo de frente Porque eres inteligente y eres coherente Pero cuando no le das la mano a tus oponentes Me avergüenza de llamarte tú mi referente En buenos ideales hay amigos y oponentes Y enemigos de rivales De los tuyos se me salen Eso sí es freestyle y post-rime de real Sí, pero no tienes criterio Quieres hablar de los reales Y los valientes están en un cementerio ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale la mano a tu rival! ¡Habla mal de Isaac! ¡Y mucho más del adulterio! Los valientes de la muerte saben, por eso tienen tres placas en el pecho y quitaron tres eternidades Afronté sin cuantiones graves en esta, lanzame la granada, él se acuesta Él se acuesta, pero es lo que siento, estoy en el cementerio porque como un muerto no siento sentimiento Se llama adulterio en este evento, y dame y sé que lo cumpliste con su último mandamento A los muertos sin sentimiento hacen rosas, y un freestyle sin voz light no se goza Los muertos tan cien sufren, si no Drácula no hubiera violado a su tercera esposa No sabes tú que las actitudes no decretas como Drácula, te hago la sangre de tu reputa Reculpa me dio la sangre, me dio la calle y el amor a ser freestyler Sabes que me da rabia que no le pagan a nadie, y después de un evento no tengo y me muero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vine aathleta, amigos de puta! ¡Aplausos, gente! ¡Que se puche, vamos! Jurados, a la cuenta de 3, 2, 1, esto es una red, 4, esto es 2 por 2, 2 por 2 totalmente libre. Ahora termina mi brother A.L. 2 por 2, ya lo saben. ¡Qué lindo! ¡Qué es eso su pantallón! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Que se escucha! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vale! ¡Vamos arriba, ¡que se escucha! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Vamos arriba, gracias? ¡Vamos arriba de 3, 2, 1! Ya me sé, flow, que el reboto no es win Disfruto de la vida y me motiva el fin Claro que sí, pero se te acabó muy fuerte Disfruta de su vida y hoy vas a disfrutar de tu muerte Claro, comprendo esa frase Porque el que amó la muerte en la vida renace No me pones un papelo porque abrazé a la muerte Era un disco del cancerbero El muerto que abraza, te atrapa Y el que se le escapa, quien le escapa La muerte tiene una capa y mi espalda gana su voz Yo conozco el filo del destino Por eso hablo como el propio campesino Pero no tiene estilo, tú hablas de la hoja y cuchillo a doble filo Y si utilizas mi relleno como freestyle No te atelen, sean tranquilos No hables del relleno que es lo más necesario Más tu empapada Sí, mi son Pero incluso con plátano verde y su concha Genero un buen sazón ¡No me pides que acabará de las conchas Y saco las otras perlas del caribe ¡No me lo digas, mi hijo de puta! ¡No me lo digas, mi hijo de puta! ¡No me lo digas!